Hola a todos amigos, Pierre Gasly vuelve a abrir la caja de Pandora sobre Josh Verstappen, su brutalidad, sus palizas y desde luego la personalidad de un elemento que no lo olvidemos ha sido durante muchos años, hasta hace 6 meses, la mano derecha de Helmut Marko, es decir, el que regía los destinos de los contratos y lo que pasaba en Red Bull Racing. Y quiero que tengas muy claro en este programa que como llevo denunciando mucho, mucho tiempo, se lo tiene que hacer ver Red Bull al haber permitido a un personaje de esta calaña que se relacione con la marca y con la compañía y con la empresa a máximo nivel hasta tal punto de que era carne y uña con Helmut Marko. Una auténtica aberración, pero eso no es nada, como vamos a ver, vamos a ver desgarradores comentarios de gente que ha visto en directo la actitud de Josh Verstappen con Max Verstappen, pero esto es cuando lo han visto en directo con la careta puesta. Imaginaos a nivel íntimo lo que habrá sido la crianza de Verstappen y que este señor tenga el poder absoluto sobre la escudería hasta hace 6 meses. Y quiero recordar una importantísima conclusión al final de este documental, que Josh Verstappen es de los que cree que lo importante es el coche, no el piloto, y que Schumacher le hizo trampas. ¿Cómo? Con ayudas electrónicas. ¿Y qué es la frenada simétrica? Una ayuda electrónica. Mucho ojito con todo esto, amigos míos, porque la gente se cree que este tipo de cosas no suman. ¿En cuántas escuderías un personaje de esta calaña ha sido el que ha tenido todo el poder durante años? El primer padre de Max Verstappen, sí señor, y recordemos que Helmut Marko es el segundo padre de Max Verstappen, dicho por Verstappen en múltiples ocasiones. Este personaje y su segundo padre son los que han regido Red Bull hasta hace 6 meses. ¿Es eso importante para que haya tenido opciones o no de luchar Sergio Pérez durante estos años? El que diga que no se lo tiene que hacer mirar. Vamos a ver las interesantes palabras de Garly, estos interesantes vídeos que ponen en su sitio, simple y llanamente, la verdad de lo que es John Verstappen. Y por supuesto, vamos a llegar a una conclusión que creo que va a ser muy clara, muy concisa y muy contundente. Vamos a verlo como gusta, de manera razonada, con datos, con lógica, con vídeos. Bienvenidos a la fórmula de David Perogil. Lo primero de todo, como siempre amigos míos, es un inmenso placer estar echando este ratito, de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 171.000 suscriptores que somos. Un fuerte abrazo al amigo Lalo y a todos los compas que disfrutan del F1 desde Obregón, Sonora, México. Un fuerte abrazo a Lalo y también un fuerte abrazo al amigo Numan Anzola. Hola David, saludos desde Orlando, Florida. Ojalá pudiese saludarme en algún vídeo. Gracias por tus vídeos, dice siempre la verdad de todo. Un fuerte abrazo a Numan Anzola hasta Orlando, Florida. Y ahora sí, vamos al lío. Pierre Gasly revela una historia de insultos de John Verstappen a Max. Perdió los papeles. Esto es en público. La paliza que le dio al padre, como vamos a ver, lo sabemos porque fue a ponerle una denuncia al padre. No se la puso porque sabía que lo podían meter en la cárcel por todos los antecedentes que tiene John Verstappen. Pero sí dijo unas palabras muy esclarecedoras el padre. Vamos a ver cómo perdió los papeles. En la grabación del documental, Max Verstappen, nacido para ganar, recordó un episodio en el que el padre de un irlandés, Josh Verstappen, insultó a su hijo tras cosechar un segundo puesto. Sí, estáis escuchando bien. En una carrera en España, que precisamente ganó Gasly. O sea, queda segundo y se pone a insultarlo. Esto obviamente es controlado porque le están viendo a los demás. Imaginaos, como digo, de puertas adentro. Después de una prueba en España, yo gané la carrera, dice Gasly. Y Max terminó segundo detrás mío. Volvió y su padre perdió los papeles, gritándole en holandés. Luego le insultó en inglés, con palabras que no repetiré en cámara, pero no eran agradables. Agarró el casco de Max, lo cogió y se lo tiró. No y lo tiró, no, no. Y se lo tiró el casco, ¿vale? Diciendo, vete, vuelve a la carpa. Ni siquiera puedes ganar una de tus carreras. Así que la presión era evidente. Era muy fuerte. Carrera tras carrera. Me parece muy interesante que Gasly, al igual que han hecho otros muchos, denuncien. Esta actitud tan bochornosa. Tan penosa. Y tan inmunda. No se puede normalizar esto. Y en Red Bull se lo deberían de hacer mirar. No es la primera vez que lo digo. Llevo años diciéndolo. No lo digo ahora porque lo haya dicho Gasly. Es una vergüenza normalizar que un personaje así haya podido tomar decisiones de máximo calado durante años en la escudería. Vamos a ver algunos fragmentos de vídeos de las cosas que han salido a la luz. De gente que lo ha visto en persona. Esto no es opinable sobre John Verstappen. Eso te lo descul是什麼. Y en el primer paso es para que me salia, porque no me salió. Ya, cada vez me salió de ahí. Ya, es tan foda, ya sabes, y me salió de tú. Me defió mucho el tiempo. Me dijo que te decía ahora. Entonces, tenía que decirle que realmente, yo, con great people y yo, pero al que me fallece, te vuestros, justo en sí, pues, tenés que estar más seguro. Entonces, lo que es todo el primer paso. Todo el tiempo de mi papá y yo, Yo tengo la oportunidad de correr juntos en 2 o 3 garras Un contra Yossi Yossi, era un animal Yossi Era una persona fuerte Era una persona que en pista era aggressivo Perciò no era fácil de pasarse Cuando llegaste a él, pasarse a él era como era una cosa Yossi Yossi, y Maxi No, Maxi es crecido con la impronta del papá Porque el papá, cuando él sbaglaba Era calcio y pugni Sí, era muy violento Pugni como el hijo Ma scherzi Ma scherzi Una roba imbarazzante Ti racconto questo aneddoto qui che è bellissimo Eravamo a fare il campionato del mondo a Sarmo Sí, en Italia E lui correva con la KZ perciò 125 Però la categoria più piccolina Io correvo con quella più grande Lui parte per la finale Sfila secondo E prova a passare il primo Non so cosa fa Sbaglia Si gira Perde praticamente la posizione Ne perde una decina Recupera fino a riprendere quasi Il primo Però finisce E arriva il secondo Ha tenuto il casco per 4 ore Maxi Maxi Perché il papà Este es el elemento Patadas Puñetazos Casco puesto 4 horas por miedo Le tira il casco Estos son los valientes Que han hablado Avergonzados Los que lo vivieron Diciendo Que intentaban consolar a más Pero el padre no les dejaba Y era peligroso Vale Esto es importante Para que veáis el perfil De este señor Por llamarlo de alguna manera Vale De John Verstappen Vale Este es el que ha tenido Todo el poder Junto a Helmut Marcos En la escudería Hasta hace 6 meses Que ha perdido la guerra De poder interna Quizá ahora muchos entendáis Por qué discutía De manera tan fuerte Contra Horner Porque había perdido Su juguete roto El juguete roto Que le han quitado A Helmut Marcos Se lo han quitado También a John Verstappen Que era controlar Todo en la escudería Y vamos a ver Las interesantes opiniones De John Verstappen Vale Caos en la familia Verstappen Josh Golpea a su padre Esto no es opinable Vale Esto es información El expiloto Ha agredido A su progenitor Quien ha denunciado Los hechos Quien habría denunciado Los hechos A la policía Para posteriormente Retirar la acusación Vale ¿Qué dijo El padre de Verstappen? Esto no es opinable Vale Esto lo ha dicho El padre de Verstappen Hemos visto Antes Que Josh Tiene las manos sueltas Y sabemos que es verdad No lo han confirmado Todas las personas Que lo han visto en directo Desde que Verstappen Era chiquitito Pero este era el límite Dijo Frank Mostrando múltiples heridas Y moretones En su cuerpo y cabeza Repito Mostrando múltiples heridas Y moretones En su cuerpo y cabeza Josh Está Muy mal Pues este señor Que está muy mal Es el que Red Bull Ha tenido Tomando las decisiones Junto a Gelman Marco Durante muchos años Hasta hace seis meses ¿Crees que un señor Con esta personalidad Con todo el poder En el equipo Tiene la capacidad De impedir De cualquier manera Que Sergio Pérez Haya podido ser rival Para su hijo Más Verstappen? Creo que el chiste Se cuenta solo ¿Verdad? Pero es que además Gelman Marco Sabemos La idolatría El segundo padre Que es el otro Gelman Marco La idolatría Que tiene por Verstappen Con lo cual Se junta El hambre Con las ganas De comer Si a este precioso Coster A este precioso Alinio Le incluimos Los insultos racistas El racismo De Gelman Marco Porque ha dicho Varios insultos racistas No solo uno Estos últimos años Contra Sergio Pérez ¿Qué puede salir mal? El plan Perfecto Pero se ha enfadado mucho Josh Incluso se ha peleado mucho Con Horner Cuando Horner Ha ganado La guerra interna de poder Que parecía Impensable Imposible Que la ganara Parecía Ya estaban todos Sentenciándolo Por algo Totalmente falso Como se ha demostrado Pero finalmente No ha salido bien La jugarreta No han ganado La guerra interna de poder No han podido continuar Con su modus Operantis Recordemos Las sutilezas Del que se creía Porque lo era Dueño de la escudería Ya en el segundo año De Sergio Pérez Porque la gente se olvida De las cosas Pero no olvidemos Este tipo de detalles En Mónaco En el noveno gran premio Josh Verstappen Red Bull tiró 10 puntos Favoreciendo a Checo Esto lo dijo Porque Checo ganó A su hijo en Mónaco Red Bull no favoreció De ninguna manera A Sergio Pérez ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo estaba el mundial Después de nueve grandes premios? ¿Os acordáis? Os lo voy a recordar Estaba a 15 puntos Checo De Verstappen En el mundial Pero claro Aquí no había frenada simétrica Era el segundo año En Red Bull El chiste se cuenta solo ¿Me vas a decir Que un piloto como Checo De repente Los siguientes años En la misma escudería Empieza a ir a peor En vez a mejor? Es alucinante Eso no ha pasado En la historia De la Fórmula 1 Con pilotos Contrastados como Sergio Pérez Si no ha habido Alguna anomalía De algún tipo Que ya todos sabemos Cuál es Pues Después de nueve grandes premios Y después de esta frase Hubo una reunión Por si no lo sabéis Una reunión De toda la directiva La cúpula de Red Bull Helmut Marco Con las instrucciones De Verstappen Vermeulen and Company Y Qué casualidad Que en plena lucha Por el Mundial En Canadá Le dejaron a Checo Pérez Un vehículo Con una caja de cambio Al final de su vida útil Teniendo caja de cambio nueva Sin penalizar Porque ese año No se penalizaba En vez de cambiársela Le dejan la que saben Que puede romper Y rompe Esa caja de cambio Y se queda Con cero puntos Checo En plena lucha Por el Mundial Qué pena, ¿verdad? ¿Sabéis lo que dijo Helmut Marco? Lo investigaremos ¿Lo habéis investigado vosotros? Helmut Marco Por supuesto Tampoco lo investigó Ni la escudería lo investigó Lo bueno es que Verstappen ya tenía 25 puntos más De manera totalmente innecesaria Cuando tenían cajas De cambio nueva Para haberle puesto a Checo Sin ningún problema Para haber evitado Lo que pasó Lo que sucedió en Canadá ¿Que por qué nos enteramos? Porque lo dijo Checo Pérez ¿Y cómo lo dijo Checo Pérez? Tuvo que salir A hacer declaraciones Horner Y Helmut Marco ¿Y qué pasó después Ese mismo año Cuando todavía estaba En la lucha Por el Mundial Sergio Pérez? Que le cambiaron El suelo Por uno de prueba Lo nunca ha visto Estando todavía En lucha por el Mundial Un suelo inmanejable Que al final Tuvo que reconocer Horner Que lo hacía perder De 10 a 15 segundos Lo que pasó en 2023 Esa mirada de lo que pasó en 2023 De lobo estepario Que parecía que se lo quería comer Agarrando así La valla Que seguramente La dejó bien estrujadita La valla No sé Porque tú No te pueda ganar Parece una amenaza Un poco extraña ¿No? Cuando tu compañero Te ha ganado limpiamente Después de 20 vueltas No has conseguido Recortarle Esos segundos de diferencia Te ha mantenido a raya Claro Con el mismo vehículo ¿Qué pasó en el siguiente Gran Premio? La presa internacional Sospecha de mano negro Contra Checo Pérez Lo nunca ha visto En la Fórmula 1 Un piloto consagrado Como Sergio Pérez Que ha demostrado Que ha demostrado En todos los años De carrera que lleva De repente En unos libres Libres 3 Tiene más fallos Entre comillas Porque era inmanejable Que en toda su carrera El día anterior ¿Vale? En libres 2 Estaba haciendo sectores morados El libre 3 Es el peor de los 20 vehículos Un Red Bull El mismo Red Bull Mágico de Verstappen Acto seguido La escudería no se la arregla Y en Quali Se sale en la primera curva Y Checo lo dice por radio ¿Qué habéis hecho? Es el mismo problema Que tenía Mano negra Sospechó a la presa internacional Y las aguas se calmaron En Bacu Pero ya Desde Miami Hasta final de temporada De repente Había dos vehículos distintos ¿Por qué habría Dos vehículos distintos? ¿Tendría alguno Algún tipo de ayuda Electrónica? ¿Algún tipo de ayuda Como la frenada simétrica Y el otro no? Es la única explicación lógica A una diferencia Entre Verstappen y Checo Que nunca se había visto Que era una locura Fueron 14 grandes premios Que iba por debajo Del ritmo De un Mercedes Si de un Ferrari Checo Pérez Y Verstappen Le sacaba 20 o 30 segundos Al segundo vehículo Era totalmente ridículo Es el mayor descaro Visto en la historia De la Fórmula 1 Y creéis Que alguien como John Verstappen Que acusa a Schumacher De hacer trampas En el 94 Alguien violento Alguien irascible Alguien que ha tenido Todo el poder en Rebulo Hasta hace seis meses Tendría algún problema En que su hijo tuviera Lo que tuvo Según él Schumacher Y él no tuvo No sé Plantearlo vosotros La lógica Y me decís Cuánto es 2 más 2 Verstappen Acusa a Schumacher De hacer trampas En 1994 Josh Verstappen Compañero de Michael Schumacher En Benetton Acusa al alemán De ganar su primer Campeonato del mundo Gracias al uso ilegal De ayudas electrónicas ¿Qué dijo exactamente? Josh Verstappen Yo sé lo que pasó Cuando estábamos juntos En Benetton La gente piensa Que estoy buscando excusas Pero sé que ese automóvil Era diferente al mío Yo siempre pensé Que era imposible He frenado en el límite Y ataqué las curvas Tan duro como fue posible Así que ¿Cómo podría hacerlo Schumacher? Había algo mal ¿Hay algún otro piloto Que haya visto Que hay cosas mal Hace poco Entre el vehículo De Verstappen Y el de Checo? Ahora lo vemos Si hay algún otro piloto Que se haya dado cuenta De algo Hubo ayudas electrónicas A la conducción Nunca se ha mencionado Pero estoy convencido De ello Y cuanto más tarde Le pregunté a Freire Obría Torre Respondió No vamos a hablar de ello Así que sé lo suficiente De no sé nada Pero está convencido De que tuvo Ayudas electrónicas Schumacher Y él no Como todo el mundo Michael también Es dependiente De su coche Vamos Pues tu hijo no Tu hijo es un extraterrestre Michael es dependiente Del coche Tu hijo también Lo sabes perfectamente Por eso es tan importante Que su coche sea mejor Que el de su compañero Que sí La mayoría de la gente Cree que era un dios Pero no Superman En Karting nunca me superó También es dependiente De su coche En la Fórmula 1 moderna Todo el mundo Todo el mundo Es dependiente De su coche Y la gente Que entiende De Fórmula 1 Sabe Que todo el mundo Es dependiente De su coche Vamos a ver Si Montoya Veía algo raro Antes de que prohibieran La frenada simétrica Este verano Entre el coche De Checo Pérez Y el coche De Verstappen Como yo Llevo denunciando Un año Y medio Exactamente Desde Miami Desde que vi Que había algo Distinto en el coche De Checo Y en el de Verstappen Es curioso Que durante ese año y medio Hiciera referencia A que tenía que ver Con el reparto de frenada Y la centralita electrónica Qué casualidad Prohíben la frenada simétrica Y se acabó Y se acabó Todo el chiste ¿Verdad? De repente Un Verstappen Que durante 15 meses Siempre Como mínimo Había estado A la altura De los mejores Aparece a 20 segundos De algún otro piloto Lo que nunca había pasado En 15 meses Qué casualidad A ver qué dice Montoya La diferencia De balance Del carro Entre el carro De Checo Y el carro De Max Eso me sorprendió En clasificación Tú ves El carro De Checo Y tú ves El carro De Max En los onboards En las curvas Como el carro De Max Completa las curvas Y el de Checo No Es imposible Andar más rápido ¿Entiendes? Checo Estaba un poquito Como el carro De Fernando Si tuviera El carro De Fernando Hacía las curvas Y al final De las curvas Le tocaba Noriche No completaba la curva El carro No giraba Le tocaba levantar Porque se le acababa La pista Y el carro De Max Si completaba la curva Estaba comprometido El setup De alguna manera O uno no sabe Internamente Qué hay Ventaja De la frenada Asimétrica En la Fórmula 1 Que ha sido prohibida Este verano Por la FIA Maniobrabilidad Mejorada Permite que el auto Gire con mayor facilidad En curvas Corrección De subviraje Y sobreviraje Algo que nunca tuvo Verstappen Hasta después De la prohibición A partir de Holanda Empezó A tener Subviraje Ayuda a corregir Situaciones donde el auto Tiende a irse recto En una curva Subviraje O a girar más de lo deseado Sobreviraje Lo que facilita Un control más equilibrado Del vehículo Rendimiento optimizado Permite mantener Una mayor velocidad En las curvas Reduciendo el tiempo Por vueltas Sin comprometer La estabilidad Y también Hace que se degraden Muchísimo menos Los neumáticos Nunca ha sufrido Problemas de degradación Verstappen Yendo al máximo Hasta después Del parón de verano Primeros problemas De degradación Justo en Países Bajos Primer gran premio Después de la prohibición De la frenada asimétrica El chiste Se cuenta Solo La FIA Prohíbe Los frenos asimétricos La razón Del bajón de mundial De Verstappen Bueno Pues aquí lo preguntan Yo os doy datos Y ¿Qué puede salir mal? ¿Verdad? Si George Verstappen Ha sido el dueño De la escaduría Junto con Germán Marco Hasta hace seis meses ¿Qué podía salir mal? Pues que sepáis Que ya Se acabó Que ya no vais a ver Durante 14 grandes premios Como el año pasado O durante más de 7-8 grandes premios Este año Que de repente Uno de los dos Red Bull Está por debajo Del nivel de la quinta escudería Y Checo haciendo magia Para llevarlo a meta Y el otro es el mejor Con 30 segundos De diferencia al segundo Esa basura Esa mentira Se acabó Y ya habéis visto El perfil de George Y lo que piensa Que le hicieron con Schumacher ¿Qué podrá hacer? ¿Qué no podrá hacer? Habiendo tenido todo el poder En Red Bull Racing Durante años Con Helmut Marco Lo dejo al entendimiento De cada uno Como siempre Amigos míos Ha sido un inmenso placer Estar echando este ratito De nuestra gran pasión El deporte motor Aquí en vuestra casa La fórmula De David Perogil La fórmula La fórmula ¡Suscríbete al canal!